Nació en un barrio con malbón y luna por donde el hambre suele hacer gambeta y desde chico fue poniendo el hombro y ancho a trabajo su sonrisa buena la sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta y entonces solo, para siempre solo largó el laburo y se metió en la huella Malevo, te olvidaste en los boliches los anhelos de tu vieja Malevo, se agrandaron tus asamenías con las copas de ginebra por ella, tan solo por ella dejaste una huella de amargo rencor Malevo, qué triste jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió Tampón de tacos, redoblando calles para que se entren las muchachas buenas y en el silencio que mastiga el puño dejando siempre la mirada a cuentas Dicen que dicen que una noche surda con el cuchillo de sojo la espera y entonces solo, como flor de orilla cargó el cansancio y se mató por ella Malevo, te olvidaste en los boliches los anhelos de tu vieja Malevo, se agrandaron tus asangas con las copas de ginebra por ella, tan solo por ella dejaste una huella de amargo rencor Malevo, qué triste jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió